Y a unos con algo de los cumbiones para todos los bombones del mundo Y que suene la música Ella se quita, toda noche mueve la cinturita Y va con esa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, pues la mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Ella es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, penea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Me como el bombón ¡Gosa mi cumbia! Ella se quita, toda noche mueve la cinturita Y va con esa pollera cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, pues la mueve, se menea, se excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Y es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, penea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Me como el bombón Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino Y yo soy un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, penea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, te juro un bombón masticable Me como el bombón No, 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 no Gracias.